Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su alma El niño cuando le dice que han traído guitarra Se puso a brincar Y ahora en todo el aula Saltos y saltos de alegría Y aplaudiendo y gritando Porque se enteró de que había llegado guitarra Gracias, muchas gracias Porque han hecho La voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz Alumbrando La ruta del alma Del que estoy Amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Y lo estoy grabando Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos Tambúes Ciudades y cargos Allá y así Ves no Por montañas Y ya no Me ha dado Mi esposa Tu calle ¡Cábresele, cábresele, 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 cariño y amor! Gracias a la vida, no me hago tanto, ni de él por ser. que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tal